El emprender está en todos lados y todos, absolutamente todos queremos emprender para mejorar nuestra situación económica, para darle mejores días, mejor situación a nuestros familiares, incluso a nosotros mismos. Y una pregunta muy frecuente de todos los que están a punto de iniciar a emprender y me la han hecho en especial a mí muy a menudo, ¿en qué emprendo? Y esta es una pregunta realmente muy válida, porque muchas personas se frustran por no saber cuál es el camino de emprendimiento que deberían seguir. Y acá yo te voy a dar cuatro consejos para que tú sepas en qué te conviene invertir en tu emprendimiento. Hola, ¿qué tal emprendedores y emprendedoras? Me llamo Jonathan Amonte y te envío un saludo muy grande a donde tú no te encuentres en este momento. El emprender no es algo que sea nuevo, se lleva desde hace mucho tiempo atrás, pero que sí se está dando con mucho mayor énfasis en esta época, porque todos queremos mejorar nuestra situación económica y darle mejor estilo de vida a nuestros familiares, incluso a nosotros mismos. Y es una manera muy buena de desarrollar la economía de todos los países. Por eso es tan importante que todos sepamos cómo emprender y en qué hacerlo. Y eso es muy importante. Yo acá te estoy dando cuatro consejos que te van a ayudar a saber en qué emprender. Porque no hay una fórmula que te vaya a decir, haz esto y vas a tener éxito en tu emprendimiento. No. No hay esa fórmula. Pero sí te puedo dar estos cuatro consejos para que tú sepas si estás yendo por un buen camino en tu emprendimiento. Consejo número uno. Al momento de emprender, tú tienes que saber algo muy importante, que es la base que te va a marcar el inicio de tu emprendimiento. Y por qué lo vas a hacer. ¿Qué es tu porqué poderoso? Que ya te vengo explicando desde muchos videos atrás sobre este tema y que te dejo el enlace acá arriba para que vayas y lo veas. Tu porqué poderoso se convierte en el motor, alma y corazón de tu emprendimiento, de tu negocio. Y si tú me dices que por qué lo quieres hacer, es por ganar dinero. No, estás yendo por mal camino. Anda y busca un empleo tradicional y trabaja para alguien más. Que así también se puede conseguir dinero. Al momento de emprender, tú tienes que saber que tu motivación y el por qué lo vas a hacer tiene que ser mucho más profundo. Tiene que tener un trasfondo mucho más cerca de lo que realmente te importa. Por ejemplo, la familia. Muchas personas deciden emprender por conseguir mejores días, mejores oportunidades para su familia. Y eso, eso sí es un buen motivo. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque todas las mañanas vos vas a poder decir ¡Ay, estoy cansado! Pero quiero hacer esto porque le va a convenir a mi familia a largo plazo. Y eso realmente importa y marca la diferencia al momento de emprender. Consejo número 2 Al momento de emprender, tú tienes que saber qué te apasiona, qué te gusta hacer. Eso es importante porque muchas personas cuando montan sus negocios, sus emprendimientos se van perdiendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque no es un camino simple, no es uno sencillo. Que tú vayas a decir ¡Ah, ya lo pongo hoy día y mañana tengo éxito! ¡Ah! No, no es esto. No es. Es un camino muy difícil. Por eso no muchas personas se animan a emprender. Pero créeme, es posible hacerlo. Y si tú sabes qué te apasiona, te va a dar esa fuerza, esa voluntad, esa motivación para seguir adelante. Porque todos, absolutamente todos, somos buenos en algo. Tenemos un don, por así decirlo. Algunos son apasionados y les encanta lo que son los autos, a otros los deportes, a otros andar de fiestas. Pero en fin, hay muchas motivaciones, hay muchas cosas muy variadas para cada tipo de persona de que le gusta. Y tú tienes que saber encontrar eso. Y que te va a dar un buen impulso y ya te está dando un punto a marcar en qué tú puedes emprender. Consejo número 3. Entonces, al momento de emprender y a iniciar en lo que estás haciendo, es importante que lo hagas en un tema en el que tú conoces. Porque, por ejemplo, si tú estás queriendo emprender en ropa, que es lo más común que hace la gente, no digo que esté mal, ojo, no, está bien. Pero si tú no sabes realmente nada sobre moda, nada sobre los diseños, tanto para varón o para mujer, o cómo moverte en el mercado, cómo hacerte marketing, si no sabes ninguno de estos temas, te va a jugar en contra. Porque llega un punto donde empiezas a tener tantas cosas bajo tu control en tu negocio, que tener ese conocimiento, por más mínimo que sea, te va a dar un impulso para seguir adelante en lo que estás haciendo. Y eso es lo importante. Porque si tú estás iniciando un emprendimiento, tiene que ser algo que vayas a desarrollar a lo largo del tiempo. Porque no te sirve que estés iniciando idea y lo estés matando de aquí a dos, tres meses, porque te diste cuenta que realmente no conoces nada acerca de ese emprendimiento. Consejo número cuatro. Hay que ser muy conscientes y realistas con los recursos que nosotros contamos al momento de establecer nuestro emprendimiento. Ya sean recursos financieros, humanos o técnicos, hay que saberlos distribuir de una manera inteligente para que al momento de poner tu emprendimiento, te sirvan y se pueda potenciar mucho mejor. Porque yo en lo personal, soy una de las personas que piensa que no se necesita mucho dinero al momento de iniciar tu emprendimiento. Y sí, hay que ser honestos. Esto es un punto que muchas personas se lo ponen como el mayor limitante al momento de iniciar a emprender, al establecer su negocio. ¿Y por qué te digo esto? Mira, yo cuando inicié a emprender, lo hice en el mundo de las ropas. Y sí, no tenía tanto conocimiento sobre la moda, estilos y esas cosas, solo lo básico. Pero sí sabía cómo moverme en el mercado de la ropa, a qué tipo de persona iba a ir abocado lo que yo estaba ofreciendo. Y cuando inicié, no contaba más que 350 bolivianos en ese momento, que sería el equivalente a unos 30 dólares. Imagínate, no empecé con mucho dinero, pero ya luego fue escalando mucho más mi negocio porque yo supe cómo establecer mi negocio. Y eso te hablaré en el siguiente video de cómo establecerlo de una manera efectiva tu negocio. Pero algo que te doy como un consejo extra, cuando tú estás emprendiendo, no te aceleres, no saltes. Camina, corre y recién salta porque tienes que ir dando ciertas fases en tu negocio. Y no te preocupes si no resulta de la noche a la mañana o en un mes o en dos meses. No. Muchos de los negocios se van estableciendo ya después de los seis meses, un año. Así que no te apresures, ten paciencia, que lo que tú estás haciendo va a tener sus resultados. No te preocupes si no son inmediatos. A muchos sí les resulta. Pueden ser golpes de suerte o que se establecieron muy bien por el conocimiento que ellos tenían. Pero tranquilo, lo vas a lograr, lo vas a conseguir. Solo sé paciente y sé consciente de los recursos que tú tienes, del conocimiento con el que le vas a aplicar a tu negocio, con la pasión y la motivación que tú lo vas a hacer, va a resultar. Porque lo más importante no es que tengas éxito de la noche a la mañana, sino que tu negocio perdure y que no muera de aquí a dos o tres meses. Gracias por mirar este video. Y recuerda siempre que en la vida hay dos tipos de personas. Una que hace lo que los demás quieren y la otra que siempre se sale con la suya. No olvides suscribirte a mi canal. Muchas gracias. Nos vemos. Chau.